...de un deporte muy interesante que es el karate. Pues la antioqueña Sayaka Osorio, en la división de más de 68 kilogramos, obtuvo este viernes para Colombia la primera medalla en los décimos Juegos Suramericanos Santiago 2014. Osorio se estrenó en los cuartos de final de su división frente a la peruana Isabel Aco, con la que empató a cero, sin embargo, consiguió la victoria por decisión de los jueces. En la semifinal, la antioqueña cayó frente a la venezolana Jaycee Peña, por trecero, resultado que la llevó a disputar la medalla de bronce. Ante Tamara Lucero, de Chile, rival con la que empató a tres puntos finalizado el combate, los jueces decidieron que la ganadora del duelo había sido la colombiana de 21 años de edad en una decisión que le otorgó al país la primera medalla en las justas suramericanas. La medalla de oro de esta división la disputaron también la argentina Verónica Lugo y la venezolana Jaycee Peña, así es que muy buen dividendo. Tiene el inicio para justamente la antioqueña Sayaka Osorio, que se llevó la primera medalla para Colombia. Esperamos que sea mucho más y, por supuesto, de otros metales. Sí, es un orgullo pues increíble, muy contenta, ver pues que todo el trabajo que se viene haciendo con mi sensei Gonzalo Guerrío ha dado sus frutos, tanto esfuerzo y sacrificios que también uno hace se van viendo reflejados, muy contenta. De hecho, estaba pues muy complicado todo, el pool estaba súper difícil, pues estaba Perú, estaba Venezuela, que son competidoras con demasiada experiencia y de hecho eran una de las favoritas y contenta pues de ver que se hicieron bien las cosas y se pudo montar el podio en la idea, pues era el oro, pero igual feliz y agradecida con Dios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo especial para todos los televidentes de Win Noticias en esta segunda emisión de hoy viernes. Estamos en las afueras del complejo acuático, aquí en Ñuñoa, en el Estadio Nacional, donde está el epicentro de los Juegos Deportivos Sudamericanos que llegan a su tercera versión. Y atrás mío en las piletas acaba de terminar la primera reunión, las primeras finales de la natación, donde Colombia ha logrado sumar tres medallas, una de ellas de plata y dos de bronce. La gran figura, la antioqueña Carolina Colorado, que sumó medalla de plata en su prueba individual de los 200 metros mariposa y que después formó parte del relevo de 4x400 de Colombia, donde las chicas nacionales sumaron su medalla de bronce. Carolina Colorado, aquí en esta emisión de Win Noticias. Los 100 metros mariposa, es un tiempo que no hacía hace muchísimo tiempo, muy contenta, me sentí excelente en el agua, así que faltan tres días más y llenarnos de energía, descansar muchísimo para estos tres días. Hacía mucha barra, ellos gritan durito, entonces uno siempre escucha bastante, y verdad se siente toda esa energía, la gente que nos viene a apoyar, mucha gente de otros países también nos hace barra, que para que le ganemos a este, a este, pero es muy chévere porque nos sentimos bien, el grupo está muy compacto y llenos de energía, de verdad. Las cuatro dimos lo mejor, el tiempo fue excelente, así que muy contentas, muy contentas, de verdad. Sabemos que las otras competidoras eran fuertes, nosotros también entrenamos para estar en lo más alto del podio, en esta vez no lo conseguimos, pero el tiempo estuvo, estuvo muy bueno de verdad, y contentas, contentas. La otra medalla de Colombia en el tema de la natación, hoy fue sumada por el pereirano David Céspedes, quien fue medalla de bronce en los 400 metros espalda, allí con un buen registro, un deportista que viene de afrontar unos días de lesión, ha logrado sumar la medalla de bronce. David Céspedes también está en el camino de Colombia rumbo a los Juegos Olímpicos de Río 2016, y terminó con satisfacción su recorrido por esta primera de las tres pruebas que tiene pendientes, en los Juegos Deportivos Sudamericanos. Yo creo que Brasil es potencia de natación, ve que Paraguay también está doble aliento, yo creo que es buena marca, apenas estoy volviendo a tomar el ritmo, y no creo que es excelente la participación y espero seguir dando más pruebas para Colombia. ¿Qué más viene ahora en los sudamericanos? Tengo mañana al 100 metros de espalda, y 400 combinados el último día, y 4 por 5 combinados relevos. Con las tres medallas sumadas hoy en natación, Colombia llega a cuatro preseas en el tablero general, tres de ellas son de bronce, Sayaki Osorio consiguió el primero de ellos en el karate, y hoy Colombia consiguió en 4 por 400 el relevo de las damas, y con David Céspedes en espalda, dos medallas más de bronce. La mejor colombiana hasta ahora, Carolina Colorado. Mañana comenzarán las competencias, donde los colombianos deberán empezar a sumar las medallas doradas. Tendremos reunión de BMX contra reloj, Mariana Pajón, Carlos Mario Kendo, y el equipo colombiano irán por las medallas doradas. Mientras que comenzará el patinaje de carreras, donde el equipo colombiano también deberá empezar a sumar preseas del más importante para llegar al sitio más alto del podio. Con mucho gusto, David Gallón en la cámara y Mauricio Trujillo en Win Noticias, desde Santiago de Chile, en los décimos Juegos Deportivos Suramericanos.